Andalucía se caracteriza, entre otras cosas, por el gran abanico de atractivos que ofrece para el turismo. Desde la costa hasta el interior, de la playa a la montaña, del deporte a la historia, nuestra comunidad es percibida por el turista como un destino capaz de ofrecer algo extraordinario, no sólo en periodos festivos, sino a lo largo de todo el año. La Junta apuesta por la variedad y apoya el desarrollo turístico de interior como industria por explotar. El corazón de Andalucía ofrece una combinación de segmentos como el cultural, el gastronómico, el histórico o el de salud que resultan de suma importancia. Verdaderos yacimientos turísticos para nuestra industria, ya que son segmentos para los que la Organización Mundial de Turismo otorga grandes crecimientos en el horizonte 2020, en concreto de medio de un crecimiento interanual del 6%. Además son aliados para traer turistas todo el año para fomentar el aumento del gasto medio y los mejores generadores de experiencias capaces de fomentar la fidelidad a un destino. En Andalucía sólo el turismo interior atrae a más de 3.600.000 turistas cada año. Todo ello consigue una combinación envidiable para cualquier destino, ya que es capaz de generar utilidad y valor añadido. Andalucía está llena de posibilidades. Todas ellas se quieren potenciar desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, encabezada por Luciano Alonso, con un nuevo plan turístico que emplea las más innovadoras tecnologías como punto de partida. Todo ello enfocado a un nuevo turista exigente e independiente, para el que no sirven las viejas recetas, un visitante que busca la excelencia en cada una de sus escapadas, que viene a Andalucía a vivir experiencias únicas y que tiene que salir de nuestra comunidad soñando con volver pronto. Desde la Junta se recuerda que es un trabajo de todos, del sector público y de los agentes privados. Las actividades que están llevando a cabo desde el Gobierno andaluz van encaminadas a unar esfuerzos para lograr que Andalucía siga siendo un referente internacional en materia turística.